Miseta 10 para Iván Tapia, uno de los hijos de Chiqui, 7 para Colito, los hombres de ataque, 9 para Buter y 11 para Estigarribia. Que viene metiendo el centro, pedía la inflexión penal. Mirá señores, lo despejaron en el área a Buter. Al golpite de la zona. Vamos a ver, va a pitar Novelli. Tapia para pegarle. 3, 2, 1, le dio... Viaba Cabrera. Habrá pelota en el rincón favorable de la Lepra. Va el equipo mendocino. Van los 11 de Estraque que quieren igualar la historia. Centro que viene solo, está a gol. ¡Gol! ¡Rebola! Lo cuida Estraque y lo bien que hace, ¿no? Vendrá en el centro de Isaac Suárez. Pelota que viene en el alto, viene bien abierto y pasadito. Le va a quedar Rivero para meterlo de vuelta. Centro, la cena, en mitad de camino, ¡gol! 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 ¡Gol!